¿Casi es mejor una recesión rápida que un periodo estanflacionario? Un periodo estanflacionario es muy malo. Muy malo porque te está machacando todo. La economía no te crece y los precios te crecen mucho más allá de lo que puedes aguantar. Por lo tanto, la estanflación, que la conocimos los que estábamos en activo en los años 70, pues es de lo peor que nos puede pasar. Y además es largo. Salir de ese círculo es muy complicado. Si subes los tipos, frenas los precios, pero todavía incides más en el crecimiento. Y además ahí se producen unas expectativas a peor. Por lo tanto, eso es muy malo. Eso no quiere decir que una recesión sea buena. Pero lo que sería importante es, por un lado, que la política monetaria actuara de manera clara. No.